El aniversario del Museo Cocodrilo El curador del museo, Jerónimo Domínguez Lazo, indica que a lo largo de estos años ha habido varios logros, como la publicación de más de 60 artículos científicos y el nacimiento de 400 cocodrilos en cautiverio. Es otro año de esfuerzos, trabajo y metas cumplidas. Realmente también es un parteaguas en el momento de hacer análisis y restablecer esas estrategias de conservación y volvernos a plantear metas un poco más amplias y buscar todos los mecanismos para poder llegar a ello. Y se está presentando una exposición temporal en homenaje a don Miguel, precisamente por ser parte importante de todo este desarrollo con los cocodrilos, la investigación, no solo con los cocodrilos, sino toda la importancia de la flora y fauna del estado de Chiapas. Y queremos homenajearlo, igual en la celebración de este sexto aniversario, se montaron las obras para que mucha gente que no las conoce pueda conocerlas. De esta forma, se está homenajeando de manera póstuma al Dr. Miguel Álvarez del Toro, al último naturalista del siglo XX en América Latina y quien falleció el 2 de agosto de 1995. ¡Gracias por ver el video!